Una persona especial Puede cambiar Una canción puede mutar En mil canciones Una estrella fugaz que pasa Puede reventar el sol Mientras todo esto sufrirá Una persona racional puede pensar Una opción podrá cambiar tu vista al mundo Una estrella fugaz que pasa Puede reventar el sol Mientras todo estés volcán La ruta se hace inmensa eterna Y el espacio vacío De un morredor Comienza a sumar Lo que sigo Y todo celebra Es amor Una gritar Y otra gritar Esa novia perfecta Deja de ser Por eso hatás Otra soña Si el mundo siempre invita Dıyor Diyor Digo Tres La ruta se hace inmensa de tren Y el espacio vacío Demoledor Comienza a asomar Lo que han sido Todo se debe al sabor Una mitad Y otra mitad Esa armonía perfecta del ser Tú me soltas Y otras soñas Si el mundo siempre invita Y a mitad Y otra mitad Esa armonía perfecta del ser No desmata Otra soña Si el mundo siempre invita No desmata No desmata No desmata No desmata No desmata No desmata